La Agencia Central de Inteligencia, CIA, concluye que Rusia intervino en las presidenciales estadounidenses para ayudar al candidato republicano, Donald Trump. Así lo publica el diario The Washington Post, que citando fuentes de la agencia añade que personas conectadas con el Kremlin filtraron a la organización Wikileaks los correos electrónicos pirateados del Partido Demócrata y de la campaña presidencial de Hillary Clinton. Barack Obama ha pedido una revisión exhaustiva de lo ocurrido durante el proceso electoral. A principios de semana el presidente solicitó a los servicios de inteligencia una revisión completa de las actividades cibernéticas maliciosas relacionadas con las elecciones. Quiere tener la lista antes del final de su mandato. El equipo de transición de Trump respondió rápidamente a la publicación del rotativo afirmando en un comunicado que son la misma gente que decía que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Trump, que asumirá la presidencia el 20 de enero, se impuso en los comicios con 306 votos electorales a su rival demócrata Hillary Clinton, que sumó 232.